Hola, soy Mico, el micófono, con la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es la palabra más fea que conoce? Vamos a preguntar. Tangananica. Pantalón podrido. Pero esas son dos palabras. Ah, entonces, pantalón. Fofo. Dentista. Tangananá. Fláxido. Botela. Diorrea. Cachinflona. Guerra. Sbrans Bronson. ¿Cómo? Cacuca. Sbrans Bronson. Digamos las cosas por su nombre. Caca. Cacuca. Caca. Cacuca. Tronio. Betarraga. Batucada. Caca. Cacuca. Caca. Mimo. Coliflor. Vacaciones. Cacuca. Caca. Cacuca. Caca. Caca. Yo opino que la palabra que menos me gusta es una palabra muy difícil de pronunciar y una palabra que me produce disgusto. Cacuca. Caca. Diversión. Monstro. Amistad. Cacuca. Caca. Bueno. Caca. Cacuca. Soy Mico el micófono. Despidiendo. Minuto Moster. Cacuca. Caca. 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 Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. No sé por qué ha de ser allí, no sé por qué ha de ser allí, 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 allí. Y es que, cuando me baño, es que, pues yo me sobo. Y es que, pues yo me acuerdo. Y es que, te quiero mucho. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Era una tarde cualquiera, no tenía nada que hacer, así que dirigí mis pasos hacia el Museo de Historia Natural. Un lugar que no visitaba hace mucho, pero mucho tiempo. Contemplaba la exposición, cuando de pronto... ¡Oye, conejo! Sí, ¿dónde, dónde? Aquí, atrás, el dinosaurito. Oh, pensé que eras parte de la exposición. Sí, y estoy muy aburrido. ¿Quieres que te muestre el museo? Pero, ¿cuánto me vas a cobrar? No te preocupes, a la salida hablamos. ¡Vamos! Este es uno de los museos más antiguos de América. Fue fundado en 1830 por el sabio francés Claudio Gay, quien fue contratado por el gobierno para incrementar el desarrollo de las ciencias naturales. ¿A que no sabes cuántos años tiene este tronco? ¿Diez años? No, más. ¿Cien años? Mucho más. ¿Mil años? Más, más, más. ¿Diez mil años? Mucho más. No sé, no tengo idea, dinosaurito. Tiene millones y millones de años, por eso está petrificado. Estos son los retos fosilizados de un mastodonte, un paquidermo que vivía en Chile hace más de diez mil años. Ah, y una cosa, está prohibido tocarlos. Oh, disculpa. Los mastodontes compartieron la Tierra con los primeros seres humanos. ¡Mira, una momia, doctor Orochigo! Ojalá alguien pudiera hablarnos de ella. ¿Alguien preguntó por mí? ¡Una momia! Baila la momia, baila la momia, baila la momia, porque está de momia, baila la momia. Esta momia fue descubierta el año 1954, a 5.400 metros de altura en el Cerro El Plomo. Las momias son cadáveres que no pasan por el proceso de putrefacción. La que vemos aquí es en realidad una réplica. La original se encuentra en una cámara climatizada. Gracias a la conservación de cuerpos como este, podemos conocer las extrañas costumbres de las antiguas culturas de América. Los incas tenían por costumbre sacrificar a los niños para darlos como ofrenda a los dioses. Es macabro, pero es así. Me separé de Dinosaurito para ir a un lugar que despertó mi curiosidad. ¿Qué deseas, señor? Busco al taxidermista. Ese soy yo. Adelante. Esta es la sala de taxidermia, Juan Carlos. Acá reconstruimos a los animales a partir de su piel. Les sacamos todo lo que tienen en su interior y los rellenamos con viruta. Este es un proceso muy delicado. La idea es que parezcan vivos en la exhibición. Acá también guardamos a los ejemplares que nos encuentran en exhibición. Me reencontré con Dinosaurito para que me hablara de sus conocidos. Esta es la sala de valentología, donde llegan los restos de mis parientes que vivieron hace miles de años. Aquí son reconstruidos y después estudiados. ¡Esa es una muela de mastodonte! ¡Qué grandes caries! Sí, es que en esa época no había dentífrico. ¿Dentrífico? ¡Dentrífico! ¿Dentrífico? ¡Pasta de dientes, conejo! Esta es una vértebra de titanosaurio y tiene más de 65 millones de años. ¡Oh! Tiene más años que piterrocasaurius. Este grandote de acachá es un carnotauro que vivió hace más de 100 millones de años en la Patagonia Argentina. En el salón principal, grandes mamíferos son parte de la exposición. Esta ballena, Juan Carlos, es un verdadero símbolo de nuestro museo. Y pese a su gran tamaño, corresponde a un ejemplar joven del cetáceo. Esta ballena varó en una playa de Valparaíso en 1875. Un ejemplar adulto puede medir el doble que esta. ¿Y esta era la fresia, Popodoque? ¿La fresia? ¿La elefanta del zoológico? Esa misma. No somos nada. La elefanta fresia murió joven y un halo de misterio rodea su deceso. Lo cierto es que solo quedó de ella esta cabeza cual trofeo de casa. Era la hora de marchar. Estaba satisfecho, pues mi tarde no había pasado en vano. Muchas gracias, Dinosaurito. Fue realmente un gran paseo. Sí, y ahora, págame. Pagarte yo, pero no tengo ni uno. No sé nada yo, pero págame con lo que sea. ¿Estás pagado con eso, Dinosaurito? Muchas gracias, Juan Carlos. No tenía tantas chapitas desde que trabajaba en Burguesaurio. No den las gracias. No fue nada. ¡Chau! Mi nombre es Tennyson Balón y me encuentro aquí, en las carreras de auto, para entrevistar a estos locos del volante. Perdón, señor. ¿Qué está haciendo? Estamos participando en una carrera de slot. ¿Y qué es eso? Es una categoría de auto que funciona por motores de 12 volts, 14 volts. ¿Y este juego es para niños o es para grandes? Es para niños, no tan niños y para grandes es con alma de niños, en realidad. Voy a preguntar si las carreras son muy reñidas y si alguien se pica. ¿Alguien se pica? ¿La verdad? Sí. ¿Y se tiran los hartos por la cabeza? No, 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 no. En este momento, está a punto de partir la carrera. Veámoslo. ¡Partieron! Va primero el enanito azul. ¡Feliz! Eh... ¿Y los pilotos son enanos? No, los pilotos son de la estatura anormal de cada persona que corre, en realidad. ¿Ha sufrido algún accidente? No, hasta el momento, ninguno. Tengo el tiempo que ha habido para la conducción. ¿Qué se siente haber ganado? Bueno, estoy muy contento porque en realidad el auto funcionó súper bien. Los arreglos que le hicimos al motor, perfectos. Así que, te digo, Tennyson, estoy muy feliz. No, le preguntaba al auto. No, feliz, el auto. Bien, bien. Recibe la medalla. Yo también me gané una medalla. La medalla de plomo. ¡Adelante, estudios! Gracias, Balón. Y ahora vamos a nuestra entrevista. Hoy tenemos como invitada... ¿Quién? La señora Pulga. Ahí dice, Tulio. ¿Pero quién es ella? ¿Por qué la entrevistamos? Es la entrevistada más barata que pudimos conseguir, Tulio. Pero esto es el colmo. Ya no podemos seguir ahorrando en todo. ¿Cómo vamos a entrevistar a una Pulga? Pero, Tulio, es la única manera de juntar la plata para traer el gran show que habrá al final. Está bien, la entrevistaré. Pero no quiero que se repitan estas humillaciones. Oh, Tulio. ¿Qué pasa? Acabas de aplastar a la entrevistada. Hay que llevar al hospital. Sí, vamos. Bueno, lamentablemente no podemos seguir con la entrevista y... ¡Sí, Tulio! ¡Sí, Tulio! ¡Ja, ja, ja! Y ahora seguimos con... ¡Juanín! ¿Qué pasó con las luces? ¡Ah! Es que la luz es muy cara, Tulio. Así que vamos a poner solo una ampolleta. Pero tú disimula ya. Bien. ¡Oh, qué vergüenza! Mejor vamos a comerciales. Y recuerden que en el próximo bloque actuará el pintor más rápido del mundo que cobra tan caro que esperemos que valga la pena. ¡Ah, álcelo! ¡Sáquenme estas pulgas! ¡Álcelo! ¡Álcelo! Es un día normal en Ciudad Cómoda. Pero, ¿qué está pasando? ¡Oh! ¡Es día de planchado! ¡Oh, no! ¡Es día de planchado! ¡No! ¡Esa plancha mala! ¡Nos va a quemar! ¡Ayuda! 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 ¡No nos hagan daño! ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor! ¡Nos van a dejar riesgo! ¡El calor! ¡Mamá! ¡Recuerda el calor! ¡Nos van a aplastar y nos van a quemar toditos! ¡Prepárense a ser planchados! ¡Los plancharé hasta que queden todos tostados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayuda, mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayuda, querida, querida, querida! ¡Ja, ja, ja, ja! Mientras tanto, en otro lugar de Ciudad Cómoda... ¡Oh, qué bueno! Al fin voy a poder ver mi película favorita, La Pantufla Rebelde. Una entrada para... ¡Oh, la señal de emergencia! Creo que esto es un trabajo para... ¡Casetín con rombos man! ¡El deber me llama! ¡No, no, 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 no! ¡Me van a quemar! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Oh! ¡Calcetín con rombos man! Sí, ¿cuál es el problema? ¡Ayúdanos, por favor! ¡Nos quieren planchar! Pero, ¿qué tiene de malo? ¡Yo me plancho una vez a la semana! ¡Es que tú no conoces esta plancha! ¡Está loca! ¡Todo lo que toca lo quema! ¿Qué? Sí, Calcetín con rombos man. ¡Nos quema! Bueno, bueno, no se preocupen. Yo los voy a ayudar. Sí, a mí primero, Calcetín con rombos man. ¡No! Primero deben ser los niños. Pero, ¿por qué? Ellos no importan, son chicos. Y bueno, pueden esperar. ¡Pues por eso mismo! ¿Por qué? Todos los niños tienen derecho a ser los primeros en recibir auxilio y ayuda en caso de necesidad. ¡Gracias! ¿Ves? Tú te puedes ayudar solo. Tienes más fuerza y eres más grande. ¡Oh sí, es verdad! ¿Quieres que te ayuden algo, Calcetín con rombos man? ¡Sí! Yo me ocuparé de la plancha y tú por mientras, llévatelos a todos a un lugar seguro. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey, plancha! ¡Métete con alguien de tu porte! ¡Ah! ¡Ya verás, Calcetín con rombos man! ¡Te eres tu merecido! ¡Gracias! ¡Eres más fuerte de lo que imaginaba, Calcetín con rombos man! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y tú quemas más fuerte de lo que yo pensaba! ¡Ah! 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 ¡Apúrense! ¡No aguantaré mucho tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Ay! ¡A qualcosa! Con cuidado, con cuidado. Señorita. No dejaré que vuelvas a quemar a nadie. Oh, sí, tú y quién más. ¡Me vengaré! ¿Están todos bien? Sí, gracias, calcetín con Rambos, man. Sí, gracias. Gracias a ti, todos los niños y niñas están bien. ¿Ven? Cuando ayudamos, todo sale mejor. Y ahora, debo irme. ¡Adiós! Y así termina otra aventura de calcetín con Rambos, man. Me encuentro en el polo norte, en la espera de la aparición del abominable hombre de las nieves, el Yeti. Es horroroso. Vamos a tratar de entrevistarlo. Señor Yeti, ¿qué opinas acerca de su aparición? Y cuéntenos. ¿Pero qué es lo que pasa aquí?